¡Hola fandomitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Ya sé, si no vieron el vídeo pasado o si no me siguen en Instagram, posiblemente no sepan por qué traigo cubrebocas tan gigante en mi casa estando sola. Ahora, rápidamente les cuento que tuve una operación, una cirugía bastante difícil, moderada. O sea, no fue como una extracción y ya no fue algo bastante complicado en mis dientes. Ya saben que yo tengo como una condición genética que no hace que mis dientes se formaran bien, por lo cual me hace un montón de problemas. Por lo cual, hasta esta edad se me caen los dientes y yo tengo que... ¡Ah, no! Vi mis dentistas y demás. Entonces, justo tuve una operación. Estoy inflamada todavía de toda el área de la boca y los cachetes. Y no me siento cómoda por ahora mostrándome así como estoy. Entonces, bueno, por lo pronto, también discúlpenme si de repente como que ciseo mucho. A lo mejor no me entienden mucho. Por más de que yo trato de vocalizar bien, no puedo abrir mucho la boca porque tengo puntos por adentro de la boca. Entonces, eso hace que me duele, que se estiren los puntos y que me duele. Entonces, voy a hacer todo lo posible. Por eso, me pegué más el micrófono para que ustedes me puedan escuchar y espero que me puedan entender todo. Una disculpa previa por esta situación. Yo creo una semana más y ya voy a estar bien. Entonces, pues, ténganme paciencia por ti. Hoy les traigo un caso curioso que se dio en Japón. Está muy raro. Generalmente a todos nos ha pasado cosas de que vimos algo en la televisión que nos conmocionó un poco y que al poco tiempo supimos que realmente eso tenía como mensajes subliminales o que de verdad no tendría que estar en la televisión donde ustedes lo vieron cuando eran niños. Entonces, bueno, algo así vamos a hablar de un caso de un comercial japonés perdido bastante creepy. Antes de comenzar, recuerden suscribirse. Este canal se va a volver su favorito para lo normal. Y mis redes sociales, les digo síganme porque se pierden todo, pues más contenido así, ¿no? Tengo TikTok, Instagram, Facebook, Twitter y pues todos lados, ¿ok? Entonces, ahí los espero. Ahora sí, vámonos directo a este video. Siento que estoy haciendo el lip-sync, pero no, no estoy haciendo el lip-sync. Realmente es que estoy hablando, miren. Es mi lengua. Vámonos ya directo. Ok, el comercial se llama... Ay, espero verlo, espero pronunciarlo bien. Bien, Hitogata o Itogata. Es que es con H al principio. Hitogata. Yo voy a decir así. Es un comercial que se dio alrededor de los años 1996 y 2003, ¿ok? No sé si... Bueno, si ustedes viven en México, por ejemplo, hubo varios casos así de que... Por ejemplo, ¿no? De que en el Canal 5, en la sección de servicio de la comunidad o algo así, pues tenemos una leyenda urbana de que supuestamente una persona siempre la estuvieron enseñando y que esa persona realmente no existía y que nunca estuvo desaparecida. Entonces es algo de que el Canal 5 no lo confirma, pero nosotros sabemos que lo vimos. Entonces, más o menos como un efecto Mandela, pero no, pero sí. O sea, es algo muy raro. Porque la televisora donde pasaba este comercial nunca lo aceptó, pero nunca lo negó. Entonces, les digo, es algo raro, ¿verdad? Hitogata se traduce en español como humanoides blancos, porque básicamente de esto se trataba este comercial. ¿De dónde salió esto de este comercial? Se hizo una publicación en Reddit donde una persona decía Oigan, ¿alguna vez vieron como algún comercial o algo raro en la televisión? En su niñez o donde sea, pues díganmelo aquí, ¿verdad? O sea, como creando un hilo. Una persona puso que, pues, vivía en Japón y que varias veces le tocó ver en la televisión un comercial, pero este comercial pasaba en las madrugadas. O sea, a súper súper horas altas de la noche era donde se pasaba este comercial. Muchas personas más confirmaron este comercial, de que sí lo habían visto. Pero algunos tenían como ciertos cambios en la historia. O sea, algunos veían de que tenía fondo negro y otros decían que tenía fondo como de una estación de tren. Pero todos eran exactamente lo mismo, de que había dos formas humanoides. Una como de una niña y otra de un niño. Mientras se escuchaba algo al fondo, como si fuera un mensaje subliminal. Y que estas figuras humanas estaban como hechas de bruma blanca. O sea, como de humito, se podría decir. Y que hagan de cuenta que se desvanecían como intermitentemente. Es decir, que uno aparecía, el otro no. Y cuando él desaparecía, aparecía el otro humanoide. Y así estaban, como que aparecía uno y el otro desaparecía. Y así, pero nunca juntos. Algunas personas decían que se escuchaba algo. Así, como voz en off. Pero otros decían que aparecía un texto. Y eso, o sea, no importa si lo escuchaste o lo leíste. Decía exactamente lo mismo. ¿Qué era? Cada dos segundos alguien muere en el planeta Tierra. Entonces, eso de que aparecían y desaparecían, pues yo creo que era una vida de que se desvanecía. De que ya era una vida que había pasado. Y luego la otra, cosa así. La publicación que se hizo fue anónima y decía así. Hubo un comercial terriblemente aterrador y siempre lo he recordado. Dos humanoides blancos están dibujados sobre un fondo negro y el sonido de can-can suena una y otra vez. Entonces se dice, en la Tierra una persona muere cada dos segundos. Y una de ellas desaparece cuando el sonido se escucha dos veces. Al momento siguiente, el humanoide reaparece en su lugar original y a la vez la otra desaparece. El comercial solo se repite sin cesar y no anunciaba nada. O sea, pues un comercial es con publicidad o así un mensaje que quiera dar o alguien, no sé. Y esto, el mensaje era así como de que cada dos segundos alguien muere en la Tierra. ¿Ok? ¿Y qué nos quieres decir con eso? O sea, ¿estás diciendo que si necesitamos servicios de funerales vayamos o algo por el estilo? Pues no. O sea, ¿qué sentido tenía que eso estuviera ahí y que curiosamente apareciera a altas horas de la noche? Como que no tiene sentido. Las diferentes como versiones que hay son. Dicen que los dos humanoides estaban en un cruce de trenes. Esta es como que la versión más extendida. Pero no estaba en el relato original de quien pues puso que lo había visto. Otros decían que habían visto que más bien tenía un filtro sepia en vez de color blanco y negro. Y como les dije, algunos veían un texto y algunos escuchaban una voz en off. Ahora, a raíz de esto, muchísimos usuarios se pusieron a buscar en todos lados, hasta en la deep web, pues sí, el origen de este comercial o qué sentido tenía o qué mensaje quería dar o qué significaba eso de que cada dos segundos muere alguien en la Tierra. O sea, es algo que ya sabemos, se dice que cada que parpadeas alguien muere. Entonces, pues sí, o sea, ya lo sabíamos, pero ¿para qué eso? Ok, entonces se decía, una de las teorías fue que este comercial fue realizado por una ONG, una organización, o por UNICEF. Y también, no sé por qué, créanme que yo no lea yo como que la conexión, decían que este comercial a lo mejor era para alguna farmacia, una marca de pantalones, o sea, no sé qué tendría que ver la muerte de alguien cada dos segundos con pantalones. Una marca de jabones, empresa de químicos, o incluso decían que el comercial no se hizo en Japón, o sea, sí en Asia, pero no en Japón. Y ya saben cómo es internet, ¿no? Ahoritita los usuarios se pusieron como, a ver, de este año a este año, ¿cuántas empresas hubo activas? Que bla, 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 ok, déjenme ir a preguntar. Todas las empresas decían, no, nosotros no hicimos ese comercial, no, 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 no. Por lo cual, pues no, nadie puede reclamar como que los derechos de ese comercial porque nadie decía que lo había hecho. Ahora, hay una otra teoría muy conocida allá en Japón, que le llaman Tokuyama. Tokuyama es una empresa química que está en Tokio, porque de hecho Tokuyama también hizo un comercial en aquellos años, y por alguna extraña razón también lo bajaron de todos los medios de comunicación y también lo desaparecieron. O sea, por más de que tú lo intentes buscar, no está en ningún lado. Entonces, podría ser que también tenía un mensaje medio extraño y que la gente decidió mejor bajarlo, y que este fue como otra versión, pero que también está así como que, pues, borrado de la faz de la tierra. ¿Y por qué decían que estos tenían que ver? Porque aquí el comercial de Tokuyama también era de una figura humanoide de color blanco que se encontraba en un fondo negro. Y que aquí la diferencia es que unas esferas blancas como que giraban alrededor del personaje. Aquí la diferencia es que el texto o el mensaje era, la química ahora está en el mundo desconocido. ¿Qué tenía que decir eso? O sea, ¿qué significaba? Pues no tengo idea. Entonces, pues, realmente es que sí hay similitudes, por lo cual, pues, puede ser que, pues sí, algo tenían que ver como de que, pues sí, la química, o la, pues sí, de que a ver tantos químicos que hacen, pues se va a morir más gente, o no tengo idea. Se supone que hay dos videos de las dos versiones que hay, pero también se dice que al momento de tú verlo, como que te quedas con algo impregnado en la cabeza, pues porque estos comerciales no deben estar, pues, como que en internet. Pero yo los voy a ver, ¿ok? Se los voy a poner aquí, ya ustedes sabrán si le quieren adelantar para no verlos o si verlos, así que, pues, ustedes ya me cuentan en los comentarios. Sí, me eché los dedos, no me pasó nada, o... No, preferí saltármelos y ahorita yo los voy a ver y les voy a decir qué sentí. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ya los vi y... Ahora sí que en sí no pasó nada, pero... Pero sí me causó algo. De esas veces como que ves algo y te causa incomodidad, y no crean que yo estaba como ya programada de que, ¡ay sí! No, 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 realmente es que yo estaba esperando escuchar algo, y estoy creyendo que a lo mejor es de tan, tan... Cada que el monito desaparece y aparece, ha de ser como alguna clave morse o algo así, pero no han dicho nada de eso. Sí me perturbo un poco, pero pues no creo que pase nada, así que, pues, creo que es completamente seguro que ustedes lo vean. Y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Nuevamente una disculpa si esto les molesta, no me escuchan muy bien y demás. Esperemos que ya en una semana ya pueda yo estar con normalidad. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video. Les mando mil besos, muchas gracias por estar aquí. Y pues, ya es todo. Bye.